Hola, buen día. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Hugo? Demir, golpeaste a un cliente anoche. Sí, más o menos. No quería pagarme el viaje. Hiciste bien, supongo. ¿Qué quieres decir? Que estás despedido. El dueño del auto te despidió. Vaya. ¿Qué querías que hiciera? Dejar que ese borracho se quedara con mi dinero? Como sea, no se puede volver el tiempo atrás. Con esta vida de taxista terminó en un día. ¿Qué pasa? ¿Están buscando trabajo? Sí, así es, Swat. Humite, el agente inmobiliario, está buscando empleados. Sabemos cómo operan esos agentes. No, Demir, este es un agente inmobiliario real. No es un estafador. Lo conozco hace años. Habla con él si quieres. Sí. Sí, iremos a ver, Swat. ¿Tú hablas de la agencia de bienes raíces que está en la esquina? Sí, esa. De acuerdo. Gracias por decirnos. ¿Qué dices? ¿Vas a ver? ¿Qué más puedo hacer? Hay muchas opciones. Entonces, no perdamos más tiempo. Bueno, conocemos muy bien este barrio como la palma de la mano. ¿No es así, Demir? Sí, por supuesto. La forma de trabajo ha cambiado mucho. Ahora los agentes usan sus teléfonos para llegar fácilmente a distintos lugares. Lo único que necesitan es una cartera de posibles clientes. Eso es lo único que importa. Los tenemos, los tenemos. ¿A quién? ¿A quién? Bueno, conocemos a gente de por aquí. Incluso conocemos a gente de la alta sociedad. No solo eso, también conocemos abogados, veterinarios y hasta dueños de hospitales. Sí. Y que esto queda entre nosotros. Se lo dirá usted, pero no lo puede saber nadie porque es información clasificada. También conocemos a los dueños de los casinos. ¿Verdad, Demir? Sí, sí, claro. Así es como trabajamos. Según lo que usted venda, recibirá una comisión. Se le pagará por venta realizada. ¿Salario? No. Entendido. Nos vemos entonces. No, 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 espera. No hemos terminado de hablar. Eh, pero ¿cómo es eso de que no hay salario? Así es. Ahora, si usted vende una casa que cuesta un trillón, se le pagará proporcionalmente de acuerdo a esa cantidad. Qué lindo. Ugur, vamos. Bien, vamos a discutirlo con calma en casa y le avisamos. Está bien. Demir, esto es mejor que estar sin trabajo. Creo que deberíamos darle una oportunidad. No tendrá un trabajo donde no tenga un salario, ¿oíste? Si quieres, quédate con él. Ya que conoces a gente de la alta sociedad. No es que conozca tanta gente. Solo lo dije para convencerlo. No, Ugur, no. Mejor busquemos otro trabajo. Sí, pero no hay casi nada seguro. Tal vez... Ah, en seguridad. Ya lo hicimos una vez. Podemos conseguir uniformes. No seas ridículo. No sirve de nada tener uniforme. Tienes que hacer un curso para eso. ¿Y para qué si solo golpeas con un garrota a quienes se pasan de listos? Aún así no podríamos porque tenemos... ...antecedentes penales. Cierto. Tenemos antecedentes penales. Ah, tal vez podemos trabajar como carteros y hacemos entregas en moto. No tengo licencia para motos. No, yo tampoco. O sea que... ...no calificamos como empleados. Exactamente. No tenemos ni ocupación, ni título, ni licencia. No tenemos nada de eso. Tú lo has dicho. Entonces... ...¿cuándo encontraríamos trabajo? No lo sé, Ugur. ¿Qué voy a saber? Buscaré trabajo por un tiempo. Pero encárgate de lo que hablamos. Solo estoy pensando en eso. Espera tu llamada. Eso déjamelo a mí. Te dejo, tú sigue. Me iré por aquí. Nos vemos. Llámame. Lo haré.